Mire, señor Ramón, nosotros queremos proteger, evidentemente, a los desfavorecidos, a los humildes, ¿sabe?, a los obreros. Y se lo digo yo, que yo soy hijo de obreros, que mi padre era un humilde celador del Hospital del Bierzo y mi madre, un auxiliar. Obreros, señor, gracias, señor Ramón, por sacarme del arroyo y quitarme el hambre. Muchas gracias. Siempre le estaré agradecido. Pero, de verdad, lo que usted tiene que saber, sobre todo, es que sin leer, sin tener ninguna información, mi bagaje político y lo que aprecia la gente de mí, que usted ha dicho esa habilidad, ¿sabes lo que es? Pues, precisamente, la humildad de hablarle a la gente, claro, y que sepan que nosotros jamás vamos a permitir este atropello, señor Ramón. Siga con su Arcadia, la que decía que se deje de bobadas. Y, desde luego, si tiene algo de mérito el que usted haya sido alcalde durante cuatro años de este ayuntamiento, es no causarle un prejuicio de manera gratuita, cuando sabe que nosotros cumplimos perfectamente con la norma, que, además, es lo que ustedes y nosotros hablamos en aquellas conversaciones. Nada más y muchas gracias.